vale si no me lo voy a llamar adentro entra para acá esta puerta no es nuestra no no pero nos vamos de aquí que salen los vecinos la petamos y la voy petando vale no me traigo yo para hacer otra y ya me traigo sacos y demás tienen autorízate ahora vengo autorízate por un puerto me traes aquí y demás brother creo que viene el vecino si viene para mí sí 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 no le puedes pegar una mochilla no míralo cruzando el agua igual sin con que yo me pueda meter en casa me vale tú solo dime si me puse a casa que yo pueda salir con las cosas y ya está está cerca y voy para allá con él tengo aquí un hacia arriba vale vale entonces no están campeando no en la base que tú has reideado ok que pesado me están campeando tío tengo dos en la casa por lo menos no salte eso tío que a lo mejor tienes uno pegado no no tengo dos en el techo tengo dos en el techo tienes uno en el techo y otro en abajo de la ventana vale si le metió mucha doble hit a uno Uno muerto Vale, tiene otro arriba Te ayudo Vale, tiro la toma y pa' abajo Arriba, ¿vale? Dos le hemos hecho a muerto otro, Volca Muy buena Van a salir la base, ¿eh? ¿Y el de arriba la han matado? No, no, no Vale, me ha cosido este, voy a curarme Va a salir arriba de la base esta ¿Eres tú el que está por detrás de la base? No, es yo, me he caído, bonde Vale, se está muriendo el tío Uy, esa luz Ah, ¿soy yo? No, soy yo Hostia, digo, madre mía ¿Cómo alumbra eso? Sí Se han ido, ¿no? ¿Tiene el techo alguno? No, se han ido ya, ¿no? Vale, no Uno muerto en el muro ¡Hala! ¡Ah, eh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, que nada, que lo estoy saludando! ¿Te acuerdas el guay que nos pusieron la linterna? Vale, lo veo Yo se me ha... ¿Lo lleva dos, vale? ¿Este? Vale Te veo Si te disparas Está muerto, ¿vale? Vale Sí, el tío rodeado a tope, ¿eh? Sí, está por aquí ¿Lo he escuchado? ¿Has muerto aquí un onake? Vale ¿Que venía atrás mía? ¿No está, bro? Está pelado, está pelado Vaya cabalera, bro Ha corrido de locos, tío Vaya cabalera, bro Pero escúchame Iba con el peillo pegado al culo, ¿sabes? Cuidado con esas que lo tengamos por aquí, ¿eh? No me lo puedo creer, bro ¿Cómo ha corrido? Cuidado que nos tenemos ahora esperando en la puerta Ahí, ahí, ahí Ahí muerto Creo que tiene python, ¿eh? A ver, lo veo ¡Eh! ¿Me han matado? ¿Dónde vi? ¿Dentrás de la casa? ¿Dónde es? Tranquilo Vale Me dispara, ¿eh? Ok Me está iluminando este Me estoy yendo para atrás, ¿vale? Me lutea ¿Me lutea volcado? Muerto, muerto, muerto ¿Me lutea? ¿Han matado el que me luteaba? Sí, sí Vale Me estoy curando ¿En mi cuerpo? ¿En mi cuerpo otra vez? No puedo, no puedo He escuchado agua Sí, en mi cuerpo han luteado Vale Aquí está, pega el muro Luteando dos en el agua Dos ¿Me tengo que agarrar este? Tienes que equiparte, ¿eh? Sí Me metió dentro Son tres ¿Me metió uno? Me dejamos tocar el otro ¿Has matado, no? Lo he matado, lo he matado Desde la casa ¿Has luteado? Sí, pero Tengo uno a la izquierda y otro a la derecha de la casa, bro Yo soy el de la derecha, ¿vale? No tengo linterna, tío Yo soy el de la derecha, bro Vale Vale, no, está aquí Mátalo, mátalo Está arriba, bro Y uno abajo Me ha matado, eh Me ha matado Tiene uno arriba y otro abajo Vale Se están poniendo con el pachuro ¿Cómo? Me ha matado con Divi Puerta abierta a la primera single, ¿vale? Está ahí con Divi Están poniendo el pachuro de frente, bro ¿Ahí lo tienes? Justo encima lo tiene apuntándote Yo trabajo Qué pesados son, tío He cerrado, ¿eh? Ok ¿Pues levanta arriba? Estoy en la otra base de flanqueo Ah, vale Vale, vale Vengo con escopeta Vale, vale Si tuviera linterna los mataba, Tore Pero es que no es una mierda, bro El Concepción El Concepción Este es que yo no me lo trago, Volca A ver si me levanto, bro El Concepción No me lo creo yo, tío Sí No pasa nada Vamos para que se cansen, bro Porque no se puede hacer mucho Los podemos matar, ¿eh? Tenemos uno en la montaña Y tres pegados a la base Son cinco Y todas estas puertas Tenía esta base, tío Se la he puesto yo No, pero cuando la raideaste ¿Qué va? Si la base era un dos por uno de piedra Ah, vale Con tres puertas de chapa Y yo lo mejoré a metal Techos de HQ Le di honey ¿Sabes? Porque había muchos, tío ¿Qué ves? Pues aquí los tengo En la puerta Creo que nos quieren sacar Sí, sí Este no se empana El Concepción Todo el rato Pegando castaña Están metidos, ¿no? Sí Tenemos uno arriba Aquí tienes balas de semi Este de nuevo volado, ¿ya? Bueno Creo que nos van al rey del pachuru Y estas las explodentro, tío Están equipados, ¿eh? Están equipados Muerto uno, ¿vale? Vale Y creo que tengo otro por abajo ¿Me puede ayudar? Sí Voy y voy para el techo ¿Tú estás ahí? ¿Vas saltando? No, no, no ¿Tenemos uno en el techo? Sí, creo que hay uno Vale, déjame soltar esto Y voy para el techo Vale, me voy a abrir el pachuru, ¿vale? Hay uno en el agua Un buzo se ha tirado Otro arriba Otro arriba Otro arriba Nuestro pachuru Me ha matado, ¿eh? Me ha matado Vale, te cubro ¿Qué arma? Cubro mi cuerpo Con Tommy te cubro el cuerpo Y si me ha pegado triple, ¿eh? Creo Cúrame el cuerpo Necesitaría un semi, la verdad Sí, yo voy a pillar un semi ¿Quién viene? Es yo Muerto uno que iba a lutearte Buenísima ¿Equipado? No, nada ¿Me cubre el russelló al pachuru? Toma Me mata Me ha matado, ¿eh? Vale ¿Eres tú el de aquí? Sí, pero me va a matar este Me pegué una mocha en el aire, bro ¡No le entra la bala! Tengo que pegar la base Que me está subiendo arriba Esos son tíos Voy a intentar matar del pachuru, ¿vale? Vale No me ha disparado Salgo nada A ver qué hacen Una jeringa aquí ¿Pero por qué no va a equipar? Pues porque solo hay semi y no hay ropa, tío Hay ropa de tieso Están campeando en el techo, ¿eh? Vale, uno pucheando para acá, Volca Uno pucheando Está muerto, ¿no? Desde su base No sé si era ese el que lo ha disparado Muerto ¿Has matado al que pucheaba? Sí, muerto el que pucheaba Muerto el otro que pucheaba Queda uno el tejado, ¿no? En la piedra de... En la piedra, en la piedra Lutea el del agua Vale, bueno Me he jodido ese Muerto Muerto Vale, bueno Luteo el del agua Sí Este viene con DV Bro, tiro la arma ahí Voy luteo a ese Lutea el semi del de la piedra, ¿no? Sí Pero voy a tirar el semi aquí, ¿vale? Se está luteando, bro ¿Sí? El de la piedra Sí A ver Tenemos uno cerca ¿Buena? En la piedra En la piedra Salutea Puchea, ¿eh? Vale Hay caído encima Muerto Buena ¿Vale? Está en el barco, bro Está en el barco Me ha matado Vale ¿Vaya lutear, mentores? Sí, pero me está saliendo De la casa uno a mí Muerto, muerto Buena, buena, buena Está solo, bol Que viva 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 Uno en el techo De su base ¿Vale? Vale ¿La lutea todo El barco? Sí, sí Todo Pero tengo la tome Y lo tengo todo ¿Me puedes cubrir? Voy a intentarlo A ver Que recargue Y tú me cubres A mí también ¿Vale? O lo meto En este barco Mételo O lo meto En el barco ¿Ha disparado Una explosiva? No Voy para allá ¿Vale? ¿Ah, sale uno? Me ha matado Me ha matado Volka Me ha matado ¿Tiene mucho? No, dos semi En mi cuerpo ¿Me va lute a uno? ¿Nada qué? No puedo, bro No puedo Nah, qué asco, tío Esta noche lo raideo, tío Te lo digo en serio, ¿eh? La noche este tío Se pegó Como a FK en la base Yo no sé Volka Tres horas Sí Y ya Y otro rato Control F Ponía su nombre En el Battle Metric Y cuando vi que no estaba Digo, uff ¿Hay motopico allí? Sí, motopico Motosierra Mitad de vida Así que si puedes Trate otra motosierra más Voy para allá, ¿vale? Está igual Con esa va bien ¿Me haces tú la jeringa? Sí No vea Nos estamos llevando unas explosivas de paseo, ¿no? ¿Cómo una explosiva de paseo? ¿Hay un stack para raidear la base? Dos, 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 dos Dos stacks, ¿no? Dos stacks, sí Son tres puertas, tío Chapa, es la marca mora Tú no la ves, ¿no? No, yo no la veo V2 V2 En la orillita de V2 Es un dos por uno Ah, vale, mares No sé por qué será eso, tío Eh, sí Vas de una Arriba Apárcalo aquí y vamos Sí, lo voy a poner de lado Para que podamos subir guay Y mojarnos Ahí está bien, ¿no? Puedes ponerte un no pleno que tiene aquí, ¿vale? Ah, yo ya lo he pillado, chaval Dale Perfecto Este saquito me lo voy a poner aquí en la zona Vamos a petarla Y depende de lo que tenga Ya nos ponemos a farmear ¿Esta de aquí? Esta, esta, bro Yo también lo pensaría Bro, antes había una puerta más, ¿eh? No, es que está todo abierto Está el tío aquí, ¿eh? Está chucho Esto estaba abierto antes O sea, estaban cerradas puertas Oh Tiene mucho Uh, 600 fragmentos Te quito el horno Vale Hago puerta Vale Quítame este Quítame este, no sé Quítame este ¿Vale? Haciendo puerta, bro A ver A el lock A el lock Uh, uh Espera, te voy a poner una puerta Mac Delante A el lock A el lock Yo hago el códalo Sí, sí Fuera El lock, el lock, el lock Ya, el lock A la puerta de madera Buena ¿Qué tiene? No sé Solo lo he matado Yo no lo he escuchado, bro Vale Nos quedamos esta base para farmeo Pico los sacos Au Cabrón ¿Quitaste una puerta de madera? No, estaba esta Ah Dale Abre Vale, tengo que salir Tiene python Vale Papillo Elma Mira tú a mí ¿Qué hace elma? Elma María Elma aquí Elma María ¿Quién lo diría? Elma María Se fue Fumarse un porro En la playa Vale ¿Qué te gusta, tío? Vale ¿Estoy haciendo puerta de chapa? Que te gusta la línea A ver Amigo mío Quito esta puerta Y pongo una chapa Oye, pues ni tan mal el luz Que hay aquí, eh Está bugeado Aquí al lado Hay otro dos por uno, eh Volca No te digo nada Y te lo digo todo Vamos Lo que creo que no tiene puerta ¿Hay farmeo Para sacar el motopico? Lo que hay Lo que hay Es una de madera Que da miedo Un bosque ahí Sí Ah, mira Pues volca así ¿La arraigamos? Venga Coja la explot Trátala Tira Tiene codo Y todo, tío Vale De spawn? Acaban de hito, eh Pero hay algo de crudo Han movido el loot ahora mismo me lo llevo desde esto de metal el agua la aleta nos llevamos llevan martillo yo te la las cajitas igual se han mudado a la casa que acabamos de raidear bro muchos pepos dirección nuestra casa volka sí 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 me veo que me veo que mira creo que nos están raideando si no está enraideando volka nos raidean bro cómo lo sabía yo justo cuando nos vamos a ver cómo lo sabía yo qué armas hay una tommy y una escopeta están rayando por pared no sé por dónde arriba arriba están arriba tores he cerrado he cerrado estamos jodidos bro prepárate una bending una bending una bending para gripearte no puedo están ahí los compos bro no 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 un frente de tienda no hay metal no hay metal está todo el metal arriba no van a poder grifear está todo abierto está todo abierto bro es cierta es plántalo ahí no los tengo ya adentro bro los tengo ya adentro no tengo nada nada para cerrar volka esto es lo que he pillado todos los compos tío tienen y arriba está abierto también son cuatro tío vale me han matado me han matado volka pero nada no me han quitado nada no 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 Estoy muerto en la puerta de HQ Con muchas cosas Vale, vale Están ahí Están dentro de la base Déjalo, déjalo Ya lo tienen todo Ya lo tienen todo No pasa nada, bro No pasa nada Tenemos armas allí Y todos los compos lo de menos Ya está Que se piden ya la mierda Y ya está Ya está, sí Y esta noche le raidamos nosotros NP Hombre No saben dónde se han metido Hemos hecho bien Hemos hecho bien En ir a farmear Porque ahora tenemos allí Motopico y demás Y nos venimos levantados ¿Sabes? Hemos hecho bien No pasa nada, bro Quiero ver qué hacen Menos más, sí Porque ahora yo puedo farmear aquí Ya estoy farmeando, bro Y de farmeo Lo gastamos todo, ¿no? Sí No nos han quitado En verdad Lo mal es los compos Pero los compos Estás un metro y fuera Dos metros Dos metros y ya está Y esta noche todo lo que tienen Va a ser nuestro Así que no pasa nada Claro ¿Por allí? Kick Ahora te pegas kick por allí Ahora me pego kick por allí Vale, vale Voy para casa Ya llevo el primer inventario Vale Tío, pues te puedes creer Que yo he soñado Con la plataforma, Dore ¿Cómo que has soñado Con la plataforma? Que he soñado Con kick, ¿sabes? Me dan, me dan, me dan Ayuda Aguanta Me dan entre dos, ¿vale? Aguanto todo lo que pueda Hasta que tú llegues ¿Arriba de montaje, no? Sí Son dos Uno me está cogiendo ángulo ya seguro Vale Buah Estoy a diez de vida ya A diez de vida ya, bro No llegas, ¿no? Estoy subiendo, tío Vale Nada, no puedo hacer nada, bro Me muero Me muero Estoy subiendo, Ray Me ha matado, me ha matado Me ha matado Equípate Son dos, ¿eh? Teo, viene a lootearme Me muero, bro Es one de a uno Pero me voy a morir desangrado Son tres Estoy llegando, estoy llegando What the fuck Queda uno, queda uno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muy tocado, muy tocado Vale Muy low Uno muerto Queda otro ¿Lo has matado? Mocha hit Al otro Creo que lo has matado, ¿eh? No lo sé, bro No lo veo Sí, creo que están muertos, ¿eh? Motopico recuperado Vale Vale, pues Tengo cien Sí, muerto, muerto, muerto Vale, vale Vete, vete, vete Estoy looteando, estoy looteando Vale, me voy Me estoy yendo, ¿eh? Llevo cuatro armas Es falso Es chetísimo, bro Es chetísimo Muy chetísimo ¿Me puedes dar el nombre del que te ha matado? Qué falso Es que yo creo que es el de las 200 horas del bol de antes, Borca Mira, no me estaba ni mirando ¿Muerto? ¿Se ha matado uno? Voy para allá Están con semi-silenci... Con... Semi-conincendiaria ¡Uh! Un inventario compo, bro Este No lo looteo No muy tops Pero hay compitos, ¿eh? No lo looteo Lo dejo ahí ¿Por qué? Porque tengo que matar a otro Ajá, vale Esta ha salido del metro ahora mismo, ¿eh? What the fuck Con los compos nos viene a la... Vale, mocha triple heal le pega Me ha tirado on deck Mocha triple heal le pega Viene a lootearme Vale, vale EO Viene otro, ¿eh? Me ha visto, bro ¿Con MP? Vale Aguanta Aguanta Sí, estoy cogiendo un arma, bro ¿Está arriba del todo? Yo estoy arriba del todo ¿Y él? Abajo Vale Vale, no lo has looteado, creo, ¿eh? Volca Lo tengo Nah, pero son... Algunos compillos Pero bueno No era tanto, en verdad Tubería, muelles 30 de scrap Me lo digo para casa Pero bueno Nos sirve, ¿no? Nos sirve todo Sí, 100% Estaba el coleguita ahí Tore, tío ¿Qué coleguita? El del barco dentro Ya, a ver Pero ahí fuéramos triunfados, ¿eh? Hombre Que si triunfamos Pero hay acas ¿Las escuchas, no? No Aquí no se escucha En donde estoy De todas formas Me han quitado Dos o tres casas de azufre Nada más Y lo demás era piedra y metal O sea, me ¿Y el motopico lo acabo de recuperar? Eso sí Vale Inventario tomado por culo Muy bien Eso te pasa por meterme conmigo Venga Sigue regalando motopicos Maquinita Joder Cállate, bro Que el segundo que me quitan Claro Me pego kill aquí, ¿vale? Vale Yo voy a por Un piolé Y me pico todo esto Voy a ver aquí Si en esta base hay cosas ¿Quieres que cargue el pachulio Y me lo lleves? Estaría bien ¿Y nos llevamos todo eso para allá? Estaría bien Lo bueno es que está El horno eléctrico Y de aquí me puedo llevar Puertas, ¿eh? Y las pongo ahí en la casa Puertas y hornos Tiene aquí Eh Me llevo Para mí los compos Ni te rayo No vale para nada Esta zona, tío ¿Cuál? Esta, ¿dónde tú estás? Estoy aquí contigo No vale ¿Por? Porque saca el motopico dos veces Y que va Te mueres para llenarte En la de casa está todo el azufre Y todo Estás farmeando yo aquí antes Y que va Todo piedra, tío Y encima está rummeando El del vault Ahí está El tío otra vez, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, farmeando Uno solo ¿Fuera? Sí, con jazzy ¿Tiene arma? Sí, 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 sí Dirección 220 Y un arma contigo Vale ¿Qué llevas? Y os va a ir ¿Dónde? Vamos a quitar el motopico ese, tío Bueno, vendría muy bien, la verdad Lo veo, bro No ha visto, ¿eh? ¿Dónde? Te ha matado, ¿eh? Son dos Son tres ¿Te han matado? No Pero me van a matar He matado al full He matado al full Y el otro lo ha dejado Ana de vida, bro Muerta otro Vale, pues ya está Esos eran, creo No, se ha quedado uno A una bala Se ha gualeado Torres, sal rápido Estoy stick Y habéis soluto el full Sí, sí, habéis soluto el full, bro En el muro de maquetita Tengo acá Me ha matado a otro por arriba, bro Acabó el inventario lleno, tío Lea, ¿son los vecinos? Joder, tío Estoy ya aquí en la gasta Vale Sales tú y me da info Y yo me tiro para el barco y me largo ¿Qué tienes? Pues me voy a echar todo encima Vale ¿Salgo 10 o qué? ¿Qué? Dame info y ahora salgo por pata Sí, te puedes pirar Te puedes pirar, ¿eh? Vale Me voy a ir a ir también Coge tú lo que queda y te espero Me tiro para abajo, ¿eh? Vale Coge tú lo que queda y tírate para abajo Voy a llevar el carbón Que no tenemos ya Vaya, una caja de carbón No han quitado los otros A ver si me va a romper el barco Me va a perder cuatro motopicos Y me va a romper el barco ¡Eh! ¡Nos están esperando! ¿Sí? Voy a soltar aquí ¿Nos están esperando? ¿No? Es que gilipollas, ¿eh? Es que... Es que... Es que... ¿Qué estás esperando, bro? Es que es, loco El mazacote este Estoy dentro de la casa Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron... ¿No?